En Lissi no podemos dejar de probar estos exquisitos platos. Nuestra tabla combinada de sushi y sashimi está compuesta por New York Roll, Philadelphia Roll, Maki de salmón, Nigiri de salmón rosado y sashimi de salmón rosado. Tempura de langostinos, langostinos en tempura y salsa oriental. Almón, pechuga cubierta con almendras, papas rústicas, oliva de hierbas con tomatitos secos y mix de hojas verdes. De los postres mis recomendados son Hot Choco, cake tibia de chocolate, peras en caramelo, de manteca y helado de pistacho. Berry Tart de mermelada de frambuesas y chocolate caliente con helado de crema. Su propietaria y cocinera, Liz Wise, ha sido la encargada de diseñar una carta con influencia en distintas cocinas del mundo. Para los que prefieren quedarse en casa, Lissis cuenta con servicio de delivery en donde podés encontrar tablas combinadas de sushi.